Muchas veces sentir el brazo o la pierna con cierto hormigueo, atención señor y señora, porque esto a veces es frecuente, con dolor o sentir alguna especie de ardor, podría ser el aviso de que algún nervio de su brazo o de su pierna está siendo comprimido. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo nos damos cuenta? Y algo más importante, ¿qué pasa si no vigilamos y atendemos esa compresión de nervio? Viviana Pérez está con nosotros para ayudarnos, ella es fisioterapeuta y la consulta usted la hace en el Facebook de Buendía y también al WhatsApp 6087-7777. Bienvenida, Vivi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo súper bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Compresión nerviosa qué es? ¿Ante qué estamos? A ver, como yo siempre les digo, ejemplos simples, si tenemos una manguera y la pellizcamos, ¿verdad? No va a correr el agua. Nosotros tenemos nervios que van desde el pelito hasta los deditos de los pies, entonces son impulsos nerviosos que transitan y si se pellizcan no transmiten bien la señal. Entonces, dependiendo, y también les digo que el nervio es como un cable coaxial, entonces tiene varias capas, dependiendo la capa, que se comprime, nosotros vamos a tener diferentes sintomatologías. Y ojo, que ahora vos comentaste brazos y piernas, pero puede ser cara, puede ser espalda, puede ser órganos internos, en los cuales se comprime esa señal nerviosa, porque nosotros somos como un carro eléctrico, funcionamos por electricidad. Voy a usar ese verbo que usted empleó, de pellizcar. ¿Por qué se pellizca el nervio? Hay muchas situaciones. Número uno, la más común, puede ser que vos pellizques porque tienes un músculo muy tenso, entonces todos los nervios del cuerpo salen de la columna vertebral, como carreteras que van saliendo, entonces si hay un músculo en la espalda que está muy, muy tenso, puede ser que pellizque ese nervio. Primera razón y más común. Otra de las razones más comunes puede ser que dentro del crecimiento de los huesitos en las vértebras, pellizque también ese nervio. O puede ser también que haya sido una alteración por un trauma, o puede ser que haya una mala conducción nerviosa, como por ejemplo las polineuropatías del diabético. Sí, Vivian, usted nos enviaba incluso una fotografía para explicarnos en cuál parte puede ocurrir la compresión del nervio. Correcto, hay muchos lugares, perdón Omar, ahí como puedes estar viendo el nervio mediano, que el famoso túnel carpal, que habla la gente, que eso es súper normal, y mucho se da por exceso de la compresión de este nervio por la mala postura de las manos al realizar diferentes tipos de tareas. Y ahora en este momento en que nos encontramos tan computarizado, puede ser que sea causa normal. Y esta es otra, la hernia de disco, muy común, ¿verdad? Si ustedes pueden ver esa como algodoncito rosadito que se ve ahí en el centro, esa sería el disco, entonces en el momento en que ese disco se desprende y sale hacia alguno de los lados, comprime el nervio, y es ahí donde todo el mundo empieza con dolor, como lo común que llama la gente, siático. Y quiero aclararle porque todo el mundo dice asiático, y el asiático es allá, del otro lado, pero es siático. A veces se confunde un poquito con esa otra palabra. Bueno, de hecho la hernia de disco es una de las compresiones de nervio más comunes. Más comunes. ¿Qué hay? Vamos a ver en pantalla, porque usted también nos decía, están las contracturas, está la compresión del ciático, que ya le hablaba, las rupturas nerviosas del nervio radial. Correcto. ¿Esto qué es? Esto pasa muchísimo, por ejemplo, con pacientes que algunas veces, bueno, gracias a Dios ahora por el uso del cinturón de seguridad, está muchísimo mejor, pero algunas veces cuando no se usa cinturón y vos vas y frenas muy rápido, el brazo va completamente hacia atrás y puede haber una abulsión de ese plexo y se lesiona algunas veces el nervio radial. O lamentablemente si te golpean o te asaltan y te pueden lesionar, el nervio radial que es el que sirve para levantar la mano. ¿Verdad? Este es el nervio que nos ayuda a todos los ex extensores. Tú en el carpal que lo vimos ahora, la neuralgia del trigémino, como te decía, no es simplemente pensar en piernas y manos, sino que en la cara hay nervios que dan capacidad motora y otra sensorial y se puede comprimir y produce gran dolor y molestia y compresiones cervicales, que es esos dolores de cuello que en algunas veces puede ser que tenga simplemente una contractura o miogelosis, como decimos nosotros, o que sea algo más serio como una compresión a nivel cervical. Todo esto, con toda esta explicación que usted nos acaba de dar desde la neuralgia del trigémino, que yo lo identifico como... A esta persona le va a doler la cara por completo. Cuando está la compresión, ¿qué es lo que está experimentando el paciente en ese momento? Yo creo que eso es súper importante que la gente aprenda a discernir cuándo es un dolor muscular o nervioso. Se siente una brasa caliente, ¿verdad? Cuando se comprime un nervio se siente ardor, que eso es algo muy identificable. No es como un golpe, sino es una sensación dolorosa. ¿Verdad? Eso es lo primero que el paciente tiene que ver. Además de eso, como ustedes pueden ver en la pantalla, puede existir disminución de la sensibilidad del recorrido que a él le toca. O sea, puede ser que la pierna se caiga cuando hay una compresión en la pierna, o puede sentir hormigueos, que nosotros llamamos a eso parestesias, se sienten como un pinchazo, no se siente un dolor definido, sino más bien como que irradia, que llamamos nosotros, sino como que escurre, como si usted tuviera agua que se le va por la pierna, por el brazo, etc. Y existe mucha debilidad. Es muy común esto de la sensación de la mano que se duerme o el pie. Es más, hasta hay un síntoma o hay un síndrome que se llama el síndrome del recién casado. Pasa muchísimo con los recién casados, o recién juntados, o recién encontramos a lo que sea, ¿verdad? Y pasa de que dormimos tan lindo abrazados que la cabeza de la persona me comprime el plexo y a la mañana siguiente no podemos mover el brazo. Y a eso se le llama el síndrome del recién casado, porque no estaba acostumbrada a esa posición. Entonces, el peso y la cabeza de la persona comprimen el nervio y eso produce afección. Ahora, quiero decir que esta sintomatología se reversa completamente. En el momento en que ya cambias de posición, ya normalizamos. Pero hay personas que por diferentes situaciones, como lo mencionamos antes, queda permanente y empieza a tener patología. Con esto que usted acaba de explicar, probablemente muchas personas están diciendo, ahora entiendo por qué tengo cierto dolor a la altura del hombro. Y algunas veces puede ser que duerman más y compriman, ¿verdad? El nervio a la hora de dormir. Pero sí, se llama el síndrome del recién casado. Muy interesante, Viviana. Esta parte es pasajera, por lo menos esa compresión nerviosa. Pero, ¿cuándo estamos hablando ya de una compresión de un nervio de manera crónica? Número uno, cuando el dolor no cede. Y además, cuando ya empiezan a haber situaciones de pérdida de la sensibilidad. O sea, vos te tocas la pierna y dices, qué raro, yo siento más aquí que aquí. O, por ejemplo, que hay pérdida de la fuerza. Hay una cosa que se llama la marcha en step-age, o la marcha del pie caído. Y cuando vos caminas, el pie se levanta normalmente, ¿verdad? La punta del dedo gordo se levanta. Pero en estos pacientes que ya tienen debilidad, ¡pum! El pie cae, no se puede levantar. Entonces, ya cuando hay debilidad, pasa. Y te lo digo, que la compresión nerviosa pasa en cualquier parte. Y nosotros, por ejemplo, en suelo pélvico, se comprime el nervio pudendo y altera completamente y se siente un dolor irradiado. Puede haber disfunción sexual o puede haber dolor en relaciones sexuales también. ¿Qué pasa, entonces? ¿Cuál podría ser la complicación de un nervio, entonces, que está tan comprimido por tanto tiempo? En realidad, lo que más preocupa, el dolor, porque eso es agotador, la persona entra a un estrés. Y lo malo es que el cerebro aprende que eso duele. Entonces, hay muchas partes del cerebro que empiezan a decir, eso duele, eso duele, eso duele. Puede ser que tratemos de descomprimir ese nervio, pero el cerebro aprende que hay dolor. Entonces, a eso, bueno, en términos muy simples, eso se llama sensibilización central, y nosotros tenemos que enseñarle al cerebro que ya no duele, ¿verdad?, porque él sigue estimulado. Pero lo más importante es el dolor, la pérdida de la sensibilidad y que no haya fuerza. Eso significa que el brazo, la pierna o la parte se va a atrofiar. Usted hablaba ahora de las polineuropatías. ¿Qué otras enfermedades crónicas podrían generar una compresión de nervio? A ver, principalmente la compresión nerviosa es muy mecánica. ¿Verdad?, las polineuropatías lo que nos afectan a nosotros es la transmisión del impulso, pero no propiamente por una compresión, sino porque transmiten mala señal. ¿Verdad?, cuando nosotros hablamos de compresión, tiene que haber un punto específico de esa manguera que se comprima. Entonces, hay patologías, como te repito, como la diabetes, que alteran el cable por donde pasa ese nervio. Entonces, puede ser que tenga tan mala suerte, por así decirlo, que tenga un trabajo que pasa tanto tiempo de pie, que tenga una contractura en la espalda que me comprima la salida del nervio y que además tenga diabetes. Recuerde que puede hacerle su consulta en este momento a la especialista Viviana Pérez, el Facebook o la línea de WhatsApp para un vídeo que también nos puede ser muy útil, 687-7777. Vea, Emilia Vadilla dice, hace seis meses se me había comprimido el nervio en el brazo izquierdo, hace tres días estoy volviendo a sufrir el mismo dolor en el brazo, siento como un fuego pesado, hormigueo, qué me recomienda o cuáles ejercicios, que ya vamos a hablar de eso. Pero entonces, un nervio puede comprimirse repetidas veces. Claro, porque lo que pasa es que hay que saber qué fue lo que... Siempre les digo, hay que saber qué es lo que pasa. Entonces, puede haber sido que ella tuvo una compresión, se alivia, pero qué fue lo que produjo esa compresión. Si nosotros no sabemos qué le produjo a ella la compresión, puede ser que ese nervio desinflame, se tome ciertos tipos de medicamentos, ¿verdad?, o movimientos que realiza, pero si sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, va a llegar otra vez la compresión. Sí me voy a entender, por ejemplo, si ella hace un trabajo manual en el cual hace muchísimas cargas y mucha actividad repetitiva, había que analizar en el contexto global qué está haciendo ella, que le está haciendo esa compresión de nervio. El sobrepeso, por ejemplo, ¿podría ser un factor de riesgo? Totalmente, por supuesto que sí. Aumenta la tensión sobre los discos vertebrales. Entonces, eso nos produce a nosotros mucho, mucho compresión nerviosa. Normalmente, cuando una persona tiene sobrepeso, ¿qué tipo de nervio es el que se comprime? Principalmente el ciático, algunas veces, ¿verdad? Y principalmente, mucho lo que es lumbar y algunas veces hasta por el estrés también a nivel cervical, pero por el peso propiamente, generalmente, no lo puedo decir, ¿verdad?, la evidencia habla más de un 85% el ciático. Bueno, y este peso que viene extra cuando hay un embarazo, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿aquí también hay una compresión? ¿Podría presentarse? Pasa mucho. Lo que hay que entender es que durante el embarazo, y es una cosa muy importante que las mujeres tenemos que tener cuidado, 9 a 10 kilos es lo que deberíamos de subir durante un embarazo. Eso es lo que más nos importa. Ahora, durante el embarazo hay que hacer actividad física. No estás enferma, estás embarazada. Entonces, podemos empezar a trabajar tanto la musculatura abdominal como la lumbar para que no haya un desbalance de fuerzas y no haya una compresión. Ok, entremos en eso, entonces. ¿De qué forma la fisioterapia ayuda a la descompresión del nervio? Yo creo que, número uno, hay que evaluar al paciente qué es lo que hace, cómo lo hace. Eso es súper importante, analizar cómo es el punto de entrada de esta compresión. Obviamente que vamos a tener imágenes donde nos ayuden a poder, junto con el neurólogo, a poder entender qué está comprimiendo ese nervio. Y sumemos que vamos a hacer una exploración física. ¿Qué hacemos nosotros? Ejercicio terapéutico para poder fortalecer y estabilizar que no haya un desbalance, que la parte anterior sea más débil que la posterior. Y pasa muchísimo en lumbalgias. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos y al caminar los músculos de la espalda están fuertes, pero nuestra timbita está suavecita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esta panza virrera, ¿verdad? De todos los fines de semana va creciendo y va creciendo. Entonces, hay más grasa en la parte anterior, hay debilidad de la musculatura en la parte anterior, pero la espalda sigue tensa, porque tiene que aguantar el peso extra y porque tiene que caminar. Entonces, esos músculos se comprimen aún más, tratando de sobrepasar el abdomen que está tan distendido, por ejemplo. Nos escribe Paula Montero y dice que a la hija de 15 años se le hizo un quiste encima de la muñeca. Y quiere preguntar si ese quiste podría en algún momento también propiciar a que haya una compresión de nervio y si se puede eliminar ese quiste con la fisioterapia también. A ver, si es un quiste sinovial que se llama, que es un quiste que se hace por diferentes circunstancias, que es un líquido, generalmente lo que se hace es que se extrae. ¿Verdad? Es poco probable, sinceramente, que la fisioterapia pueda eliminarle el quiste. Ahora, sí es importante saber qué estaba haciendo ella, cómo es que se le produjo el quiste, qué actividades se está realizando, pero sí te digo que es poco probable que el quiste lo podamos quitar nosotros. Sí podemos, al eliminarlo porque se extrae, facilitarle todo el proceso de recuperación, pero prevenirlo, te digo que es una cosa muy circunstancial. Viviana, ¿cuántos de los problemas lumbares, porque aquí hemos hablado a granel de temas y de padecimientos lumbares, pueden deberse, de acuerdo con tu experiencia, a una compresión de nervio? Porque hay mucha gente que padece dolor en la espalda baja y de repente aquí está la causa. Muchos, muchos, muchos. En cualquier ciático, ¿verdad? Cualquier compresión, todo ciático es una compresión nerviosa, ¿verdad? O sea, lo que queremos decir es que ese dolor en el nervio, esa alerta que nos da ese nervio ciático es porque algo le está pasando, porque lo están comprimiendo. ¿Cómo y por qué? Esa es la pregunta que tenemos que resolver con la evaluación. ¿El tratamiento, entonces? Yo creo que una cosa que sí hay que decirle a la gente, yo entiendo que cuando uno tiene un dolor, uno se toma un medicamento y se quita el dolor, pero la causa sigue. Entonces, es muy importante trabajar lo que es ejercicios terapéuticos para poder establecer ese balance, elongar la musculatura y utilizamos diferentes agentes electrofísicos. ¿Verdad? Nosotros tenemos un arsenal de opciones terapéuticas para poder utilizarlo. ¿Y qué nos hacen esos agentes electrofísicos? Facilitar que ese músculo no esté tan tenso, mejorar el tejido colágeno en algunas cosas y hasta podemos mejorar esa conducción nerviosa por esa compresión del nervio. Tratándose de que cada persona lleve un tratamiento específico, ¿en cuánto tiempo, en promedio, puede un paciente aliviarse y descomprimirse el nervio? Es una muy buena pregunta. Te diría que eso depende de cada persona. ¿Verdad? Sí podemos. Yo creo que en fisioterapia ya nosotros tenemos que estar viendo, no te puedo decir un nombre específico, pero alrededor de unos 10, 12 sesiones deberíamos de estar entendiendo. Pero repito que eso depende de cada persona. Hay personas que facilitan el proceso muy rápidamente. Cuatro o cinco sesiones se sienten bastante bien. Pero te digo, cada persona es diferente. Sí. Vea lo que le dice Melisa. Estoy en periodo de lactancia y usualmente cuando le doy pecho a mi bebé siento un hormigueo en el homoplato. Ahí como en la zona de la espalda dice. ¿Será por la mala postura? ¿Tendrá algo que ver la lactancia? Y además, ¿me estoy predisponiendo a una compresión nerviosa? Yo creo que estás haciendo una compresión nerviosa. Verán, el momento que estás teniendo ese adormecimiento puede ser producto del dolor. Yo le recomendaría, por supuesto, que tenga una postura adecuada y que trate de apoyarse con una almohada. ¿Verdad? Para que el peso del bebé no repercuta tanto. Que usted tenga un apoyo a la hora de estar. ¿Verdad? Coloca la almohada abajo del codo para poder ayudarse a mantener al bebé en posición adecuada. Pero le puedo asegurar que puede ser postural. Entiendo entonces que corrigiendo ella su postura pueda prevenir más bien que ese nervio se comprima. La pregunta es, ¿uno puede prevenir una compresión nerviosa? Sí, con buenas posturas, con buen ejercicio, con mejor flexibilidad, por supuesto que sí. Usted nos envió unas imágenes, ¿verdad, Viviana? Con respecto a tomar en cuenta para evitar tener una compresión de nervio. Y son prácticas que deberíamos nosotros emplear al día a día. Esa es una imagen clarísima, ¿verdad? Cuando nosotros levantamos un peso, ¿verdad? Tenemos que colocarlos en una postura adecuada y puede ser que tal vez no lo aguantemos. Yo sé que las mujeres y los hombres también somos completamente independientes, pero a veces el peso no nos da. Entonces, posturas inadecuadas como esa, cuando no aguantamos un peso, mejor pide ayuda porque si es demasiado no se puede. Bueno, ¿por qué es inadecuada esta forma de levantar el peso? No, porque mira que está jalando todo el peso hacia la parte posterior lumbar y eso comprime completamente los cuerpos vertebrales y vas a hacer una tensión muy grande sobre la musculatura lumbar. ¿La forma correcta? ¿Cómo fue? Pedir ayuda, yo diría, a ella, porque me parece que no lo aguanta. Sí, claro, está muy pesado. Pero ahí, como esta imagen que tenemos acá de esta persona que lleva el peso muy pegado al tronco, eso es muy importante, incluye niños. ¿Verdad? Cuando nosotros alzamos algo pesado, tiene que estar muy cerca suyo, no lo lleve muy distante. Al llevar muy distante el peso, usted exagera la palanca. Entonces, lo que quiero decir es que le va a pesar más. Cuando usted tiene que alzar una carga, tiene que acercarla mucho al tronco. Y a la hora de levantarla, justamente, ¿cuál debe ser? Yo creo que ahí va otra imagen, pero me parece bien. No sé si la tenemos ahí. Ah, no, ahí está otra que es las malas posturas. Me identifico con ese muchacho. Pero lo más importante creo que de levantarnos es siempre no agacharnos, ¿verdad? Sino flexionar las piernas y levantar el peso. ¿Verdad? Vamos a ver a Viviana. Sí, vamos a ver a Viviana. Ah, bueno. Ahí también. Esta imagen lo que quería hacer es que siempre que queremos hacer actividad física, tiene que ser supervisada. ¿Verdad? Porque de un pronto a otro. Y ahora viene final de año, fin de pandemia, todo mundo sale, todo mundo contento. ¿Y qué es lo que sucede? Te pones a correr sin estar preparado y ahí vienen compresiones nerviosas. No pueden hacer loco. A la hora de correr, ¿qué tipo de compresión nerviosa podría presentarse? Siático otra vez, ¿verdad? Sí. O perfectamente puede haber una compresión del tibial anterior. También puede ser. En la rodilla. Sí. La rodilla no, sino el nervio que está la parte. Esta es otra que me imagino muchas personas se están identificando, Viviana, con esta forma de dormir. Totalmente. Yo creo que a veces dormimos muy cómodamente, pero al día siguiente dormimos, levantarnos con mucho dolor. Hay que tener la almohada adecuada. Yo creo que la siguiente imagen, si me la pueden... Esa es una imagen bastante clara en donde la cabeza no puede estar ni en hiperflexión ni en hiperextensión. Tiene que ser neutra. La almohadita tiene que ir entre el hombro y la oreja. Vean la línea verde. Así debe estar. Rectita la persona en el cuello. No puede estar ni hiperextendido ni hiperflexionado. ¿Hay una relación ahora que va a estas imágenes entre esta compresión nerviosa y una cervicalgia, por ejemplo? Totalmente. En realidad, la cervicalgia puede ser originada por una compresión nerviosa. Ok. ¿Tenemos otra imagen? No, creo que ya está la última para poder explicar lo de... Exactamente. ...de ponernos de pie. Sí, digamos que usted va a hacer la demostración. Ok, entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer esto, que eso es lo que todo el mundo hace. Que es lo habitual. Eso es lo que nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es flexionar las piernas, tomar el objeto y levantarnos. Ve que es muy diferente porque yo estoy haciendo este movimiento completamente lumbar. En cambio, si yo me agacho y cojo y las piernas están flexionadas y subo, entonces la fuerza no solamente va a ser con las piernas, sino también con las lumbares, sino también con lo que son los músculos de las piernas. Ok, bastante, claro. Entonces, eso es súper importante. Sí, vea lo que le escribe también Karen Solís. Bueno, yo se lo digo. Tengo 35 años y me pasa muy a menudo que se me adormecen las manos o la siento como con cierta pesadez, tal vez solo por tener el brazo levantado. ¿Eso podría darle a ella un... puede ser un síntoma de que haya una compresión nerviosa? Yo le preguntaría un poquito más qué es lo que hace, ¿verdad? Porque, bueno, si tengo yo la mano levantada para que me den oportunidad de hablar. Es más, nosotros trabajamos mucho lo que es vascularización de los órganos. Si vos levantas un brazo y lo dejas así un rato, la circulación disminuye y si luego lo pasas para abajo, mira que la mano se pone más roja con solo descenderla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habría que analizar si es que está haciendo algo y ese cambio de la circulación puede estar afectándola o si es que hace una actividad repetitiva y produce compresión. Jacqueline Chávez, Viviana, tengo una molestia como una presión en las primeras cervicales y últimamente se me adormece la mano más que nada en la noche. Y es tanto el adormecimiento que me duele y me despierta. ¿Qué me puede recomendar o a cuál especialista debo consultar? Definitivamente que puede ser que haya una compresión y eso es algo muy importante, ¿verdad? Si usted tiene una compresión a nivel cervical, le va a afectar las manos, ¿verdad? Por eso le decía yo que el dolor se irradia, viaja. No es que la compresión esté en la mano, sino que puede ser que esté a nivel cervical porque desde ahí arriba es que sale el nervio. Entonces, definitivamente yo le recomendaría a ella que visite a un neurólogo, ¿verdad? Para poder determinar qué está pasando en esas cervicales y obviamente que acompañado por fisioterapia para poder tratar del proceso de rehabilitación. ¿Quiere decir que a veces el punto del dolor no es necesariamente donde está el origen de la compresión? Sí, puede ser. Así que me di a entender con la pregunta. Totalmente, puede estar irradiado. Entonces, hay personas que les está doliendo el brazo, la pierna, por ejemplo, pero el problema está en su cintura. Correcto, correcto. ¿Qué se hace? ¿Aquí cabe un ultrasonido o qué es lo que sigue para detectarlo? Bueno, eso ya es muchísima más parte médica y de los imaginólogos, pero definitivamente que algunas veces hay que hacer radiografías, de algunas veces ya hay que pasar a hacer un poquito cosas más importantes, como una resonancia, un TAC, para poder establecer. Eso es algo que es importante que la gente sepa. Cuando nosotros tenemos un problema óseo, lo resuelven las radiografías para poder verla. Cuando tenemos un problema de tejidos blandos, generalmente los ultrasonidos de tejidos blandos, ¿qué es tejido blando? Un músculo, un tendón, fácil, un ligamento. Pero cuando ya queremos ver el conjunto de estructuras, ya hay que pasar a cosas más complejas, como lo que es una resonancia magnética o un TAC. Entonces, algunas veces nosotros podemos tener una compresión nerviosa y se sacan una radiografía de mano, no va a salir nada. Entonces, dicen, no, pues a mí la radiografía me salió perfecta, pero es que no se va a ver ahí. Entonces, siempre es bueno que un profesional lo guíe para determinar qué va a ver. ¿Cuándo considera usted que ya es necesario consultar? A ver, yo creo que las personas que nos ven algunas veces es más simple, ¿verdad?, hacer una consulta y tomarse un analgésico y se acaba el dolor por un tiempo. Pero si ese dolor persiste más allá de cinco días, una semana y es recurrente, definitivamente tiene que consultar. Y como yo siempre lo digo, es mejor la prevención que la rehabilitación. Entonces, en el momento que usted tiene sintomatología, si se logra atender a tiempo, va a mejorar su calidad de vida. No espere a que esté tan mal. Ese es el mensaje de cierre. Muchas gracias, Viviana. Con mucho gusto, Omar. Le agradezco mucho. A Viviana, usted puede encontrarla en las redes sociales. Atención, arroba suelopélvico.cr en Facebook y en Instagram. Sí, señorito. Ok, gracias por ese piropo tan bonito de jueves. Suelopélvico.cr, entren allí. Viviana también cuelga muchos consejos y muchos de estos ejercicios que ella nos mostró, también están allí, que nos ayudan a facilitar la vida diaria. Y una cosa, sí, te quería interrumpirte. Vamos a estar en Ciudad Colón, ahora también. Estamos en Alajuela, Ciudad Colón y Clínica Católica. Atendiendo, decís, así entiendo. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, si necesitan saber de los horarios de Viviana, aquí está, 8825-8289. 8825-8289. Feliz jueves. Pura vida. La pasión muy bien. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible. este video aquí. No. No. CONTRIOга. Gracias.